Bienvenidos a el último episodio acerca del combate espiritual. En esta oportunidad hablaremos acerca de la Santísima Virgen María como guía en esta ardua batalla en cual tomamos parte desde el día en que nacemos. Comencemos. ¿Cómo podemos meditar acerca de la Santísima Virgen? Nadie ama lo que no conoce. Nadie aprecia a la persona de la cual no sabe las cualidades que posee. Por eso si deseamos en verdad amar y apreciar a la Santísima Virgen debemos meditar de vez en cuando en sus maravillosas cualidades y en su grandeza admirable, la más bendecida de todas las mujeres. Levantemos el espíritu hacia Dios y pensemos que entre todos los miles de millones que han existido en el mundo, la mujer que Dios ha bendecido más que todas las demás es María Santísima. Santa Isabel al saludarla le dijo iluminada por el Espíritu Santo, tú eres la más bendecida de todas las mujeres. Lucas 1, 42. Dios bendice mucho a las mujeres. Bendecir es consagrar algo al servicio de Dios. Es también desear que lleguen favores, ayudas y gracias del cielo para quien recibe la bendición. Algunas mujeres son sumamente bendecidas por Dios porque llevan una vida muy piadosa y muy llena de buenas obras, pero entre todas las mujeres santas y virtuosas que han existido y existirán en la tierra, la que más bendiciones y ayudas y gracias ha recibido y recibirá siempre es la Virgen María. Por eso debemos sentir hacia ella admiración, veneración y enorme estima. Llena de gracia, el arcángel Gabriel la llamó llena de gracia y le dijo, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. La gracia es la amistad con Dios, la buena voluntad y preferencia de nuestro Señor hacia una persona. Y ninguna otra criatura en toda la historia ha sido tan agradable al Creador y ha recibido tantas preferencias de Él como María Santísima. Ella sí que puede conseguirnos ese regalo tan maravilloso que se llama, gracia de Dios, amistad con nuestro Señor. O sea, que le caigamos bien a Él, que seamos de su agrado y del número de sus preferidos. Es un favor que debemos pedir muchas veces por medio de nuestra Señora. Lo contrario a la gracia de Dios es el pecado. María fue preservada de todo pecado y puede interceder ante su divino Hijo para que Él nos libre de la esclavitud del pecado, que es la peor de todas las esclavitudes, y que nos perdone todas nuestras culpas y así vivamos en su divina amistad aquí en la tierra y para siempre en el cielo. Pidamos muchas veces a ella ese gran favor. María posee todas las virtudes. Si meditamos en las virtudes de la Virgen Santa, la amaremos más y hasta quizás logremos imitarla en algunas de ellas. Por eso meditemos en su fe. Ella creyó a pesar de todas las apariencias en contra. En un niñito que lloraba, que sentía hambre, que necesitaba de todas las ayudas de una madre, ella tenía que creer que era Dios. Ante un sencillo obrero del pueblo, al cual la gente lo llamaba el Hijo del Carpintero, María creía que era el Salvador del mundo. Ante su Hijo clavado en una cruz como un malhechor, ella seguía creyendo que era el Redentor Universal y que su reino no tendría fin. Con razón le dijo su prima Isabel, dichosa tú, que has creído. Se cumplirá en ti todo lo que te dijo el Señor, Lucas 1, 45. Admiremos la fe de María y pidámosle un favor especial, que nos obtenga de su divino hijo que aumente nuestra fe, su caridad y espíritu de servicio. Fue corriendo a ayudar a Isabel porque siempre tenía prisa cuando se trataba de prestar ayuda a quienes se la solicitan o la necesitan con urgencia. Encana insiste ante su divino hijo y hace que Jesús adelante su hora de hacer milagros y transforme el agua en vino y ese mismo favor lo sigue haciendo ante tantas personas que necesitan que Jesús les cambie el agua desabrida de una vida sin buenas obras en ese vino generoso que se llama caridad, bondad, conversión y santidad. María, Madre Dolorosa. Muy provechoso puede resultar para nosotros el meditar de vez en cuando en los dolores o sufrimientos que padeció la Madre de Dios, porque esto nos anima a sufrir con mayor paciencia nuestras penas y a ofrecerlas por amor de Dios y por la salvación del prójimo. Su primer dolor, ver nacer a su hijito amadísimo en un pesebre, en una canoa de echar de comer a los animales y en la más absoluta pobreza. Su segundo dolor, oír de labios de Simeón que mucha gente iría contra Jesús y que a causa de él una espada de dolor atravesaría el corazón de la madre. El tercer dolor, la huida a Egipto con el niño recién nacido. El cuarto dolor, a los doce años padecer durante tres dolorosísimos días la ausencia de su hijito perdido y hallado luego en el templo. El quinto dolor, oír la sentencia de muerte que Pilatos lanzó contra Jesús el viernes santo hacia mediodía y encontrarse luego con él en el camino del Calvario y verlo así de destrozado, humillado y sangrante. El sexto dolor, ver morir a Jesús minuto por minuto en el Calvario sin poder prestarle ninguna ayuda. El séptimo dolor, asistir a su santa sepultura que fue uno de los funerales más pobres y con menos asistencia de amigos que han existido en el mundo. Aquella separación de su hijo fue para ella dolorosísima. María Madre Dolorosa ha aprendido con el sufrimiento a comprendernos a los que tenemos que padecer en esta vida y por eso viene a consolarnos y a darnos valor en nuestras horas de dolor si pedimos su intercesión. María, la que consigue favores. Los grandes santos han repetido muchas veces que jamás se ha oído decir que alguna persona se haya encomendado a la Virgen Santísima y ella le haya abandonado y no le haya concedido su protección. Después de su divino hijo no tenemos una ayuda más poderosa y eficaz que nuestra señora. Si no hemos sido más ayudados por ella es porque no hemos tenido más fe en su intercesión. María puede muchísimo ante nuestro señor porque sus ruegos son ruegos de madre y Jesús es el mejor hijo que ha existido y jamás le va a negar a su madre santísima lo que ella pida para nosotros. Por eso no nos cansemos jamás de implorar su valiosa protección. María, la que más ama a Jesús. El grado de nuestra felicidad en el cielo va a depender en gran manera el grado de amor que hayamos tenido a Jesucristo en esta tierra. María, por su inmenso amor a Jesús fue llevada al puesto tan alto que ocupa en el cielo. Durante 33 años estuvo junto a él y llegó a amarlo con un amor inmenso tan grande como no lo ha tenido ni tendrá criatura alguna en la tierra. La devoción a María debe llevarnos a amar más a Jesús. Ella le decía a Santa Brígida, lo que yo más deseo es que la gente ame a mi hijo Jesucristo. Pidámosle muchas veces, oh María, haz que nosotros amemos a Jesús como lo amas tú. Ella, aún más que San Pablo podía decir, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Lo propio de María es hacernos amar a Jesucristo. María no es rival de Cristo que le quita el amor que a él le debemos, sino que cuanto más la amamos a ella, más amaremos a su hijo, porque es causa de él por lo que tanto la amamos. Por eso digamos de vez en cuando, oh Jesús, que amemos a tu madre santa como la has amado tú. Oh María, que Jesús sea siempre el centro y el fin de todo lo que hacemos, decimos, pensamos y sufrimos. Que lo amemos como tú, con todo el corazón en esta vida y logremos seguirlo amando para siempre en el cielo. Meditemos en una devoción que nos hace mucho bien, la devoción a San José. La experiencia enseña que quien vive junto a un horno que tenga altísima temperatura, necesariamente se conserva con mayor calor que los que están retirados del fuego, y que una tela que se adhiere a un perfume finísimo adquiere también su suave aroma. San José vivió durante muchos años junto al más alto horno de caridad que ha existido en la tierra que es Jesucristo, y junto a la madre de Dios que siempre ardió en amor así a nuestro Señor y en caridad así a los demás. Y nadie como ellos dos ha exhalado tan exquisito perfume de santidad. Por eso necesariamente San José tuvo un altísimo grado de amor a Dios y de caridad hacia el prójimo y se contagió con la santidad de Jesús y María. Imposible que quien se acerca a un grande incendio no participe del calor de sus llamas. ¿Y qué mayor llama de amor sobrenatural puede haber que el que ardió en los corazones de Jesús y María? Y José estuvo allí con ellos durante mucho tiempo. Cuando Dios confiere a una persona una responsabilidad especial le concede por justicia las cualidades que necesita para ejercer el oficio que se le ha encomendado. Y a San José le encomendó nuestro Señor la altísima responsabilidad de ser el custodio de los dos más grandes tesoros que el Creador ha enviado a este mundo, el Hijo de Dios y la Madre del Redentor. Por lo tanto, sin duda alguna le concedió al Santo Patriarca todas las excelsas cualidades que necesitaba para una responsabilidad tan delicada e inmensa. Intervenciones admirables. Son muchas las maravillas que se cuentan acerca de las intervenciones que este gran santo ha hecho a favor de quienes se le encomiendan con fe. Concede ayudas en lo espiritual y en lo material, consigue luces e iluminaciones del cielo para poder resolver problemas y dificultades y se convierte en un magnífico director invisible para enseñar a orar y a meditar. Si alguien no tiene quien le enseña a orar y a meditar que se encomiende a este poderoso santo y verá resultados que superan todo lo que esperaba, Cristo le demuestra su gratitud. Si nuestro Señor concede tantísimos favores a los devotos por intercesión de los demás santos, por haberle sido ellos tan fieles en esta tierra y haberle demostrado tanto amor, ¿cuántos más favores concederá por intercesión del que por treinta años se dedicó día y noche a atender, proteger, proteger, ayudar, amar y hacer felices a Jesucristo y a su Santísima Madre? Jesús que es el mejor de todos los hijos podrá dejar de recompensar eternamente a este padre adoptivo suyo que no hizo sino amarlo e interesarse por él en esta tierra. Cristo tiene en el cielo las mismas cualidades que tenía en la tierra y aquí amó y apreció inmensamente a San José. Por lo tanto, en el cielo lo sigue amando y le concede cuanto le pida para nosotros, un favor especial. Santa Brígida y San Bernardino de Siena propagaron mucho la devoción a San José y estos dos santos recomendaban que le pidamos a tan amable patrón o una gracia muy especial que nos enseña a amar a Jesús como él lo amó, algo digno de envidiar. San Juan Evangelista recostó su cabeza sobre el corazón de Cristo en la última cena. Esto es algo que merece una santa envidia. Pero San José tuvo a Jesús niño sobre su corazón muchas veces, en sus brazos por mucho tiempo y en su casa hasta los 30 años. ¡Qué felicidad digna de santa envidia! ¡Agradable experiencia! Al tratar con personas fervorosas se logra constatar que no se encuentra alguien que tenga la devoción a San José y le demuestre que si lo ama y confía en él y que no aproveche y crezca en la virtud. Son asombrosos los favores que se reciben encomendándose a él y los peligros de que logra librar. Basta hacer la experiencia de rezarle con devoción y pronto se nota cuán provechosa es esta devoción. Otros santos tienen especialidad para ayudar en determinados asuntos, pero a San José le ha concedido Dios la especialidad para ayudar en toda clase de problemas. Los santos son grandes porque obedecieron a Cristo. San José es grande porque Cristo le obedeció a él. ¡Gran santidad! El Evangelio dice que San José era ya justo antes de casarse. ¿Cuánto más santo llegaría a ser al vivir junto a la más santa de las mujeres y al que es santísimo por excelencia Cristo Jesús? San José, pídele a Jesús y María que nos concedan la gracia de amarlos a ellos como tú los amaste y de lograr llegar a ser santos. Amén. San José, patrono de la vida interior, encénanos a orar, a sufrir y a callar. Algunos sentimientos afectuosos que podemos sacar de la meditación en la pasión de Jesucristo. El sitio donde mejor se aprende. Cuentan del gran sabio de San Buenaventura que alguien admirado ante la sabiduría de este admirable doctor le preguntó, ¿dónde aprendió tanta ciencia? Y que el santo lo llevó a un Cristo crucificado ante el cual pasaba muchas horas rezando y meditando y le dijo, aquí es donde he logrado aprender lo bueno que sé, y dicen que el crucifijo de San Buenaventura tenía los pies y las manos desgastadas de tantos besos que recibían de labios del santo. En verdad que la meditación en la pasión de Cristo le produciría muy buenos sentimientos de afecto hacia nuestro Señor. Algo que logró conmover. Un hombre tremendamente vengativo entró un día a un templo y vio un cuadro de Jesús atado a la columna y un letrero debajo que decía, no devolvía insulto por insulto. Luego vio otro cuadro donde estaba Jesús azotado y esta inscripción, cuando lo hacían sufrir no amenazaba, y un cuadro de Cristo crucificado con esta leyenda, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se puso a mirar esas imágenes y a meditar en sus letreros y desde ese día no volvió a vengarse de nadie. Es que la meditación en la sagrada pasión llena de buenos sentimientos. Los cinco tormentos. Cinco heridas le hicieron a Jesús en sus manos y pies y costado en la cruz, pero antes tuvo que sufrir también cinco dolorosos tormentos que conviene meditar de vez cuando. Un grado el tormento de la angustia. Tres horas duró este martirio de Jesús en el huerto de los olivos. Él quiso padecer en su propia persona lo espantoso que es el sufrimiento de la depresión, de la tristeza, de la preocupación. Como tenía que ser el consolador de todos los que tuvieran que pasar por estos espantables tormentos del alma, los padeció primero, para que no haya pena ni angustia que nosotros padezcamos que él no la haya sufrido primero. Dice la sagrada escritura que sufriendo aprendió a comprender a los que sufrimos. De muy pocas personas se cuenta en la historia que hayan tenido una angustia tan espantosa que les haya hecho sudar sangre. Y Jesús la sufrió. En los momentos de tristeza y de depresión pensemos que también nuestro Salvador pasó por estos padecimientos y en vez de desesperarnos hagamos lo que hizo él, oremos con confianza al Padre y seremos consolados por su gran bondad. San Ignacio dice, recordemos que Jesús en el huerto, mientras más grandes eran sus sufrimientos, más y más oraba. Imitémoslo en eso también. Dos grados el tormento de las humillaciones. Cuando a medianoche del Jueves Santo, Judas lo entregó dándole un beso, empezaron para Jesús las horas más humillantes de toda su vida. Un soldado de Caifás le dio un terribilísimo puñetazo en la cara por haber dado una franca respuesta. Luego fueron pasando senadores, soldados y chusma de toda clase a darle puñetazos y a escupirle en la cara. En las horas de la mañana Herodes lo hizo vestir de loco y así lo pasearon por las calles. Los soldados lo coronaron como rey de burlas y vendándole los ojos le daban puñetazos y le decían, adivine quién le pegó. Pilatos puso al pueblo a escoger a quien preferían, si a Jesús o al bandido Barrabás y el populacho dirigido por escribas y fariseos prefirió a Barrabás. Y al crucificarlo lo colocaron en medio de dos ladrones. Es que Jesús quería sufrir toda la amargura de las más espantosas humillaciones. Al contemplar estos hechos admirables sintamos el deseo de aceptar como él y por amor a Dios y a las almas, las humillaciones que Dios permita que nos lleguen. Tres grados el martirio de las injusticias. Jesús soportó en su sagrada pasión las mayores injusticias. Caifás y los demás senadores llevaron un montón de testigos falsos que inventaban mentiras y que se contradecían unos a otros y sin permitir defensa alguna condenaron a Jesús a pena de muerte. Pilatos declaró que no encontraba razón alguna para condenarlo y sin embrago lo condenó a muerte de cruz. Dijo que Jesús era justo y santo pero lo mandó a azotar como si fuera un criminal. Soltaron a Barrabás que había cometido un homicidio y en cambio a Jesús que no había cometido ni la más mínima falta lo llevaron a crucificar. Y todo eso por nuestros pecados. Porque nosotros juzgamos y condenamos a otros injustamente. Y para enseñarnos a sufrir con paciencia cuando los demás sean injustos en juzgarnos a nosotros. Cuatro grados el martirio de la crueldad. Le dieron bofetones. Y el evangelio emplea para ello una palabra que significa golpes como para despellejar. Lo azotaron con unos fuetes de correas afiladas que tenían en los extremos pedacitos de plomo o de huesos. Le clavaron en su sensibilísima cabeza una corona de muy agudas espinas que traspasaron dolorosamente su piel. Todo su cuerpo fue destrozado en su dolorosísima pasión y todo esto para pedir perdón al Padre Dios por los pecados que cometemos dando gusto a las pasiones desordenadas de nuestro cuerpo y para enseñarnos que debemos hacer algún sacrificio de vez en cuando para dominar las malas inclinaciones de nuestra carne. Cinco grados el martirio de la cruz. Pensemos en los dolores que sufrió cuando al llegar al Calvario le arrancaron su túnica que estaba pegada a la sangre que había derramado en la flagelación y así le arrancaron partes de su piel con gran dolor. Pensemos en aquellos martillazos que fueron dando en los clavos de sus manos y de sus pies y como él con gran clamor y muchas lágrimas clamaba al Padre Dios. Taladraron sus manos y sus pies y se podían contar sus huesos. Salmo 21. Al meditar en los dolores tan intensos que en aquellas horas de la cruz sufrió en las heridas de sus manos y de sus pies, excitemos nuestro corazón a amar más y más a tan buen Redentor que ha derramado hasta la última gota de su sangre para salvarnos. Preguntémosle, ¿por quién sufres o en Jesús? Y él nos responderá, por tus pecados, por salvarte, por llevarte al cielo. Y dígamosle que lo amamos, que le damos gracias, que queremos morir antes que volver a ofenderlo con el pecado. Al meditar en Jesús crucificado hagamos actos de arrepentimiento por haberlo ofendido y propósitos de enmendar nuestra vida de ahora en adelante. Un arrepentimiento que no provenga de la meditación en la pasión y muerte de Cristo es un arrepentimiento que poco logrará que se obtenga la conversión. Sintamos consuelo y esperanza al pensar que Cristo Jesús con su muerte pagó nuestros pecados, aplacó la justa irá de Dios, Efesios 6, y abrió para nosotros las puertas del paraíso eterno. Pensemos que la mejor consecuencia que podemos obtener de la meditación en la sagrada pasión de Jesucristo es adquirir un odio total al pecado, una repugnancia absoluta hacia todo lo que sea ofensa de Dios y un deseo intenso de luchar contra todas aquellas pasiones y malas inclinaciones que nos conducen a cometer faltas y desagradar a nuestro Salvador. Pensemos, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Creador y Dueño de todo lo que existe aceptó con paciencia esta muerte tan ignominiosa a manos de sus criaturas y yo no voy a aceptar que las gentes me ofendan, me humillen y me traten mal. ¿Jesús padeció tan espantosas angustias con tal de salvarnos y yo no aceptaré las penas de cada día con tal de ayudarle a salvar almas? ¿Qué haré yo para demostrar mi gratitud a este gran amigo que tan enormes sacrificios ha hecho por conseguir mi salvación? A cada uno de nosotros le corresponde dicha reflexión interior. Los frutos que podemos obtener de la meditación en la cruz y en las virtudes de Jesucristo. Lo primero que podemos obtener al meditar en la cruz y en las virtudes de nuestro Salvador es un profundo arrepentimiento de nuestros pecados que fueron los que ocasionaron su pasión y su muerte, un deseo grande de desagraviarlo por las ofensas que le hemos hecho y un esfuerzo continuo por conseguir la conversión de los pecadores. Lo segundo que debemos hacer al meditar en la pasión y cruz del Redentor es pedirle confiadamente perdón de todas nuestras faltas, convencidos de que fue por obtenernos el perdón que sufrió tan atroces tormentos. Al recordarlos deberíamos sentir un verdadero odio y asco hacia nuestras maldades y un gran amor hacia quien tanto sufrido por salvarnos. Lo tercero debe ser esforzarnos con toda la voluntad en alejar del corazón y sofocar en nuestra vida las indebidas inclinaciones que nos llevan al pecado. Lo cuarto que nos propongamos imitar las admirables virtudes de Jesús, el cual según dice San Pedro, sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Primera de Pedro 2, 21. Un modo práctico para hacer con fruto esta meditación. Recordemos un método que produce buenos frutos cuando se hace la meditación acerca de este tema tan importante. Consiste en cuatro puntos. Un grado pensar en lo que hacía Jesucristo mirando hacia el Padre Dios mientras sufría. Dos grados meditar en lo que hacía el Padre Dios mientras su hijo padecía en la cruz. Tres grados pensar en lo que sentía Jesús hacia nosotros mientras padecía su sagrada pasión. Cuatro grados meditar en lo que nosotros debemos hacer por el que tanto sufrió por salvarnos. En primer lugar, Jesús, mientras sufría en la cruz elevar su mente hacia su Padre, hacia la divinidad infinita de quien dijo el profeta Isaías, todas las naciones son ante él como una gótica de agua, y las islas más grandes parecen un granito de polvo, y toda la tierra es como nada ante él. Y le ofrecía a la santidad de Dios todos sus padecimientos en el desagravio por las infidelidades, las injurias y los desprecios de todas las criaturas humanas, y le daba gracias por sus infinitos favores y pedía que a los humanos concediera la gracia de lograr agradar al Creador y obedecerle. En segundo lugar, el Padre Dios desde el cielo miraba con gran satisfacción el amor inmenso de su hijo, que se ofrecía con tan enorme generosidad para pagar ante la justicia divina los pecados de todos los descendientes de Adán. El libro de Génesis dice que Dios al contemplar desde el cielo la gran maldad de la gente, se arrepintió de haber creado a los seres humanos, Génesis 6, 6. Pero después al ver en la cruz ofrecerse con tan infinito cariño para pagar las maldades de toda la humanidad, el Padre Dios sintió verdadera alegría de haber creado a la criatura humana, porque en este su hijo preferido encontraba todas sus complacencias y abrió Dios de nuevo las puertas del paraíso eterno que estaban cerradas desde que Adán y Eva se revolucionaron contra su Creador, y en adelante por parte de Dios ya no hay impedimento alguno para que sus hijos de la tierra vayamos a su gozo del cielo. Basta que queramos ir y que cumplamos su santa ley, pues por su parte, con el sacrificio de Cristo ha quedado totalmente aplacada la justicia divina y ha amistado el Creador con sus criaturas tan débiles y rebeldes. En tercer lugar, imaginemos que sentía Jesús hacia nosotros mientras sufría su martirio en la Sagrada Pasión. Nos veía tan débiles, tan mal inclinados, tan atrozmente atacados por el mundo, el demonio y las pasiones de la carne, tan espantosamente inclinados hacia el mal desde que nuestros primeros padres perdieron la amistad de Dios en el paraíso terrenal. Veía los grandes peligros de condenarnos que íbamos a tener siempre. Observaba claramente la espantosa fealdad de nuestros pecados y la gravedad de nuestras faltas. Sabía perfectamente que Dios perdona, pero no deja sin sanción ninguna falta, Éxodo 34, 7, y que por tanto las consecuencias de cada pecado son dolorosas y dañinas. Y comprendía también que sin la ayuda del poder divino somos totalmente incapaces de convertirnos y de mantenernos en la amistad con Dios. Por eso durante su sagrada pasión oraba por nosotros. Pedía perdón por todas las culpas de los pecadores y borraba con su santísima sangre la sentencia de condenación que deberíamos haber recibido por los pecados. San Pablo dice en bellísima comparación que Jesús tomó la factura de nuestros pecados y de nuestras deudas para con Dios, la lavó con su sangre y la colgó en la cruz como algo ya cancelado, Colosenses 2, 14. Durante su pasión estuvo orando por nosotros los pecadores. Bendito sea. Por último, en cuarto lugar, pensemos ahora que debemos hacer por el que tanto sufrió por salvarnos. Amor con amor se paga. ¿Qué será lo que Jesucristo quiere que ofrezcamos en respuesta a todo lo que sufrió por redimirnos? ¿Será que aceptamos con alegría y con paciencia la cruz de sufrimientos que Dios permite que nos llegue cada día y así le ayude a salvar pecadores y disminuyamos las penas que nos esperan para el purgatorio? ¿Será que luchemos un poco más por evitar esos pecados que tanto desagradan a la divinidad? ¿Será que nos sacrifiquemos más generosamente por los demás a imitación del Salvador que dio su vida por redimirnos? Consideremos la cruz de Jesús como un libro abierto en el cual debemos leer y aprender todos los días de nuestra vida. En la vida de San Francisco de Asís se cuenta que ya moribundo decía, tráiganme mi libro. Le llevaron varios libros más, pero el ya ciego los rechazaba. Al fin le acercaron su crucifijo y entonces llenándolo de besos en sus manos, en sus pies, en sus heridas del costado y en su corona de espinas repetía gozoso, en este libro aprendí a amar a mi Redentor. Y murió diciendo al Salvador que lo amaba con todo su corazón. Miremos a Cristo clavado en la cruz y recordemos cuánto nos ha amado y en cambio digámosle muchas veces, te amo Jesús. Señor tú sabes que te amo. Oh buen Jesús, que te ame mucho más. Que todos te amemos siempre más y más. Peligro. Puede suceder que nos ocupemos durante buenos ratos en meditar en lo que Jesús sufrió en la cruz y el modo como sufrió, pero que después cuando nos lleguen penas, sufrimientos y contradicciones, nos dediquemos a renegar y maldecir, como si no hubiéramos jamás pensado en la cruz del Salvador. Entonces no sucedería como aquellos militares que ante sus jefes juran y prometen defender la bandera de la patria, pero apenas aparece el enemigo a atacarlos, salen huyendo y abandonan el campo de batalla. Qué triste sería que después de haber contemplado en la cruz de Cristo, como en un espejo, el modo como debemos sufrir, después cuando se nos presente la ocasión de padecer algo, se nos olvide todo y en vez de imitar al Salvador nos dejemos dominar por la impaciencia y el desánimo. A Jesús crucificado pidámosle que nos conceda la gracia de saber sufrir con paciencia y valor como sufrió él por la salvación del mundo. Detalles acerca del sacramento de la Eucaristía. Hasta ahora hemos aprendido a emplear ciertos medios espirituales sumamente útiles para progresar en la virtud y salir vencedores contra los enemigos de nuestra santificación. Ahora vamos a ver el medio más excelente que existe para progresar en perfección. Es la Sagrada Eucaristía. De todas las armas espirituales es la más eficaz para lograr vencer a los enemigos de nuestra virtud y santificación. Diferencia. Los otros sacramentos reciben toda su fuerza en los méritos de Cristo, de la gracia que él nos ha obtenido y de su poderosa intercesión en favor nuestro. Pero la Eucaristía contiene al mismo Jesucristo con su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad. Con los demás sacramentos combatimos a los enemigos del alma con los medios que nos proporciona Jesucristo. Con este combatimos apoyados y acompañados por el mismo Redentor en persona, ya que él dijo, quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Juan 6, 56. Lo que debemos hacer antes de comulgar. Si en el alma tenemos una falta grave es necesario que nos confesemos antes de comulgar, pues San Pablo dijo, quien coma indignamente de este pan será reo o culpable contra el cuerpo del Señor. Primera de Corintios 11, 27. Si solamente tenemos pecados veniales conviene, sin embargo, que le pidamos perdón al Señor por tantas pequeñas infidelidades de pensamiento, palabra y obra que cometemos a diario, un corazón humillado arrepentido, Dios no lo desprecia, Salmo 51. Debemos pensar, quien viene a quien. El creador de cielos y tierra a una pobre y miserable criatura. El puro y santo a un alma pecadora y manchada. Jesucristo viene con muchísimo amor a nosotros y en cambio le recibimos con frialdad, indiferencia y hasta ingratitud. Pidámosle a él que nos ayude a preparar bien su venida a nuestra alma. Invoquemos a la Virgen Santísima, al ángel de la guarda y a algún santo de nuestra devoción para que nos consiga la gracia de prepararnos bien a la sagrada comunión. No pasemos inmediatamente de las labores diarias a recibir a Jesús en la Eucaristía sin dedicar unos minutos a prepararnos. Cuanto mejor sea la preparación, más grandes serán los frutos de la comunión. Pongamos alguna intención a cada comunión. Esto le dará más interés y emoción a tan santo sacramento. Así, por ejemplo, un día ofreceremos la comunión para pedir al Señor que nos conceda la victoria sobre nuestro defecto dominante. Otro día comulgaremos para pedirle que nos aumente la fe o la caridad, o que nos conceda la paciencia que tanto estamos necesitando, o que nos conserve la santa virtud de la pureza, o convierta a algún pecador, etc. Cuando se comulga con la intención especial de conseguir alguna ayuda especial del cielo, se siente mayor fervor. Que Jesús no nos tenga que seguir diciendo aquellas palabras suyas, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Él sigue repitiéndonos su gran promesa, Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13. Algo que conviene recordar y no olvidar. Antes de recibir a Jesús en la Sagrada Eucaristía es conveniente recordar cuán grande aversión le tiene él al pecado y que asco total siente su pureza infinita por todo lo que es maldad y mancha del alma. Y por eso pedirle perdón y declararle que odiamos nuestros pecados y que deseamos declarar guerra total y constante a nuestras perversas inclinaciones y a las malas costumbres que hemos adquirido. Nada odia tanto nuestro Señor como el pecado. Hemos sido rebeldes e ingratos con el Redentor y, sin embargo, viene a visitarnos. Digámosle que en adelante no le queremos ofender. Método práctico de prepararnos a la Sagrada Comunión para que podamos progresar en el amor a Dios. Si queremos que la Sagrada Comunión produzca en nosotros sentimientos y afectos de amor a Dios tenemos que acordarnos del inmenso amor que nuestro Señor nos ha tenido y ojalá la noche anterior ir pensando ya en la comunión que vamos a hacer el día siguiente. Pensemos que este Dios cuyo poder y majestad no tiene límites, no contentándose con habernos creado y habernos enviado a su propio Hijo a pagar con sus sufrimientos las deudas de nuestros pecados, nos ha dado a este su Santísimo Hijo como alimento del alma en la Sagrada Eucaristía. En verdad, que aquí se cumplió lo que decía San Agustín, siendo Dios tan poderoso, tan sabio y tan bondadoso, no encontró otro regalo mejor para hacernos sino su propio y Santísimo Hijo. Comparación. Pensemos, ¿es posible que el que es eterno e infinito venga a hospedarse en mi pobre alma que es tan pequeña y miserable? Tan grande es su amor por nosotros. ¿Qué mérito podía yo tener para que el Salvador del Mudo venga a visitarme? Ninguno. ¿Acaso busca alguna ganancia el buen Dios con esta demostración de su amor infinito hacia mí? Nada. Soy nada y menos que nada y por lo tanto nada podrá ganar con amarme. Su amor es infinitamente gratuito. Su bondad y sólo su bondad es la razón de que venga a visitarme en la Sagrada Comunión. En Dios no existe ni el menor interés de conseguir utilidades con el amor que nos demuestra, porque ni las necesita ni se las podemos dar. Todo es fruto de su infinita generosidad. Indigno hospedaje. Pensaré cuán indignamente recibo en mi alma al divino visitante. Con un alma manchada, desagradecida, infiel, fría y llena de maldades. El pesebre de Belén por más pobre y miserable que haya sido no fue ni remotamente tan indigno de recibir al Rey del Cielo como lo es mi pobre alma manchada con toda clase de infidelidades. Ante esta consideración debo hacer actos de admiración. ¿Que el Dios Purísimo y Santísimo venga a visitar a un alma tan pecadora como la mía? ¿Mayores demostraciones de su amor podría pedirle? Ahora sí que me puede repetir las palabras del profeta, ¿qué más podía hacer por ti que no lo haya hecho? Peticiones. Antes de comulgar, o si se quiere, después, conviene hacer a Jesús sacramentado algunas peticiones como estas, Señor, tú haces el sacrificio de venir a mí. Concédeme que también yo sea capaz de santificarme por ti. Tú eres amor eterno. Haz que este corazón mío que es como un témpano de hielo se encienda en amor hacia mi Creador y Redentor. Tú vives eternamente en el cielo. Concédeme la gracia de irme independizando de lo que es meramente mundanal, terrenal y material. Tú te interesas por venir a mí. Haz que yo viva pat a ti, por ti y en ti. Tú eres la santidad en persona. Líbrame a mí, pobre pecador, de la esclavitud en la que me tienen las pasiones y los vicios. Tú eres la belleza total e infinita. Adorna mi alma con la hermosura de las virtudes. Esto conviene pensarlo ojalá antes de comulgar. Y cuando se llega el momento de pasar a recibir a Jesús sacramentado, pensemos brevemente a quienes que vamos a recibir. A Jesús, el mismo que estaba en los brazos de la Virgen María en Belén. El mismo que estuvo pendiente de la cruz en el Calvario. El que está resucitado. El hijo preferido de Dios Padre. El juez de vivos y muertos. El redentor y salvador. El más amable y el más humilde de todos seres que ha vivido en la tierra. Y a quien viene, a un alma muy pecadora. Y dígamosle con todo el corazón, Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Del modo de dar gracias después de la comunión. Después de haber recibido la sagrada comunión debemos recogernos en piadosa meditación y adorando con profunda humildad y reverencia al Señor, decirle lo siguiente o algo parecido, Señor y Dios mío, tú sabes bien con cuanta facilidad te ofendo, tú conoces el dominio que tienen sobre mí las pasiones, especialmente alguna, y cuán pocas y débiles son mis fuerzas para vencerlas y dominarlas. De tu poder y bondad dependerá en gran parte la victoria, y aunque yo deseo hacer lo que me sea posible para triunfar contra mis malas inclinaciones, sin embargo, solamente si me envías tu poderosa ayuda podré esperar el obtener buenos resultados. Luego dirigiéndonos al Padre Celestial, le daremos gracias por habernos dado su Santísimo Hijo en la Sagrada Eucaristía, y le ofreceremos esta comunión por alguna intención especial, sobre todo para conseguir la victoria contra algún pecado que más comentamos y repitamos. Y le ofrecemos el propósito de luchar de la mejor manera que nos sea posible contra las tentaciones y peligros espirituales que mayor guerra le hacen a nuestra alma, repitiendo actos de fe y de esperanza recordemos que si hacemos de nuestra parte lo que podamos, el poder de Dios hará lo que nosotros no podemos obtener. Sabiendo que todo bien espiritual proviene de Dios, es muy justo que le demos gracias frecuentemente por tantísimos favores que vive concediéndonos a diario, por las victorias que nos permite conseguir contra los enemigos de nuestra santidad, y por las obras buenas que nos permite hacer y los males de los cuales nos libra tantas veces. Pero del favor que más conviene darle gracias es por la visita que nuestro Señor Jesucristo nos hace en la sagrada comunión. Solo en el cielo sabremos el valor infinito que tiene este regalo de Dios, darnos el cuerpo y la sangre de su santísimo Hijo como alimento, una razón. Para animarnos a ser más agradecidos con nuestro Señor debemos pensar en cuál es el fin que lo mueve a concedernos tantos y grandes favores. Lo hace únicamente porque nos ama, porque desea nuestro mayor bien, porque para Él somos muy importantes, porque su generosidad es infinita y siente mayor gusto en dar que en recibir. ¿Cómo no bendecir y alabar a un Dios tan bueno? Otra razón. Pensemos también que hay en nosotros que merezca tantas bondades del buen Dios. Nada bueno, sino por el contrario infidelidades, ingratitudes, maldades. Por eso debemos decirle, oh Señor, ¿cómo es posible que vengas a visitar a un ser tan miserable y lleno de manchas y de culpas como soy yo? ¿Cómo puedes vivir llenando de favores a una pobre criatura que no corresponde a tus bondades? Que seas bendito y alabado por los siglos de los siglos. ¿Y qué nos pide? Nuestro Señor solo nos pide que lo amemos, que le paguemos amor con amor, que nos esforcemos por servirle de la mejor manera posible, que tratemos que nuestra vida le sea agradable a Él. Tengamos sentimientos de gratitud hacia un Dios tan bueno y llenémonos de deseos de hacer y cumplir siempre y en todo su santísima voluntad. La comunión espiritual. La comunión espiritual consiste en un deseo intenso de que Jesucristo venga a nuestro corazón y una petición fervorosa de que venga en verdad. Se diferencia de la comunión sacramental en que en esta última Jesús viene en forma visible bajo las apariencias de pan en la santa hostia, mientras que en la comunión espiritual su visita es invisible. También hay la diferencia de que la comunión sacramental no se puede recibir muchas veces cada día y en cambio la comunión espiritual se puede hacer a cualquier hora, desde cualquier sitio y cuantas veces lo desee la persona. ¿Cómo hacerla? Los autores piadosos recomiendan la siguiente manera para hacer la comunión espiritual. Primero pedirle perdón a nuestro Señor por las ofensas que le hemos hecho. Luego suplicarle con viva fe y humildad que quiera venir a nuestra alma, a pesar de lo manchada e indigna que ella es. Decirle que necesitamos su visita porque somos débiles, llenos de flaqueza y miserias y atacados por terribles enemigos espirituales. Que se digne traernos sus ayudas y gracias espirituales y venir a fortalecernos en nuestras luchas. No todas las veces le diremos todo esto, podemos decirle algo parecido o mejor. Pero lo esencial es que tengamos deseo de que Jesucristo venga a visitar nuestra alma y le roguemos que en realidad nos haga esa sagrada visita. Las ventajas. Cuando necesitamos mortificar y vencer algunas de las pasiones o perversas tendencias que nos atacan, o deseamos crecer en alguna virtud o cualidad que nos está haciendo falta, o si se nos presentan angustias, problemas, o dificultades especiales, sirve muchísimo pedir a Jesús que venga a nuestra alma. Para hacer esta comunión espiritual no se necesita haberse confesado en esos días, pero sí es necesario que le pidamos perdón de nuestros pecados y tengamos firme resolución de no querer cometerlos en adelante. Porque para que el visitante se sienta contento es necesario que la persona visitada y el sitio a donde llega le sean agradables. Y, ¿cómo se va a sentir contento nuestro Señor si la persona que lo invita quiere seguir pecando y su alma está demasiado manchada y no se notan esfuerzos por purificarse y enmendarse? Después de la comunión espiritual, debemos darle gracias al buen Jesús por esa visita que tan generosamente nos hace. Él nunca llega con las manos vacías. Así que cada vez que nos visita, si encuentra en nosotros buenas disposiciones, alguna gracia o ayuda espiritual nos trae la fórmula. Generalmente la fórmula que se emplea para hacer la comunión espiritual es esta, pero se pueden emplear otras, Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro sobre todas las cosas. Te amo con todo mi corazón. Deseo que vengas a mi corazón, pero ya que no puedo recibirte ahora sacramentalmente, te pido que vengas espiritualmente a mi alma. Breve pausa. En este momento detengámonos algunos instantes para hacer actos de amor, confianza y pedirle algunas gracias que necesitemos. Como si ya hubieras venido, te agradezco profundamente tu visita y te suplico que no permitas que jamás me aparte de ti. Ven, Señor Jesús. Padre eterno, te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en expiación de mis pecados y por las necesidades de la Santa Iglesia y a la conversión de los pecadores. Amén. Como ofrecernos del todo a Dios. Como Abel. Dice el libro del Génesis que Abel ofrecía a Dios las primicias o primeros frutos de su rebaño y añade, Dios miró con muy buenos ojos y satisfacción el ofrecimiento que le hacía Abel. Como este santo varón deberíamos tener por lema, para el Señor lo mejor. En el Salmo 49 nos dice Dios, ofréceme un sacrificio de acción de gracias. Y yo te libraré y tú me darás gloria, una condición provechosa. Es sumamente conveniente que le ofrezcamos con frecuencia a Dios lo que hacemos, decimos, pensamos y sufrimos, lo que poseemos y todos nuestros buenos deseos. Pero para que este ofrecimiento sea totalmente del agrado del Señor es conveniente que lo unamos a los ofrecimientos que Jesucristo hizo al Padre Celestial durante su vida mortal, de todo lo que hacía, pensaba, hablaba y sufría. Esto le da un valor inmenso a lo poquito que en nuestra pobreza podemos ofrecer. Un ejemplo para imitar. Todo lo que Jesús sufría y obraba, pensaba y decía, lo ofrecía con gran amor al Padre Celestial para la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. La carta a los hebreos dice, Cristo, durante los días de su vida mortal, ofreció ruegos y súplicas a Dios, con poderoso clamor y lágrimas, y fue escuchado por su actitud tan obediente. Hebreo 5, 7. Juntemos nuestros ofrecimientos a los que hacía Jesús y así adquirirán un gran valor y especial simpatía ante los ojos del Padre Dios. Esta es la primera condición para que los ofrecimientos que hacemos sean bien aceptados. La segunda condición es no tener ningún apego indebido o exagerado a las criaturas. Porque si nuestro corazón está demasiado apegado a lo que es de esta tierra ya no le ofrecemos a Dios un corazón entero sino un corazón dividido, mitad para nuestro Señor y mitad para nuestro egoísmo y las criaturas. Y ya lo que estamos ofreciendo no es propio sino ajeno, porque lo hemos regalado a otros seres. Y así, aunque ofrezcamos y ofrezcamos, nos quedaremos siempre en mitad del camino de la santidad y de la perfección, porque permanecemos atados a la orilla del mar de este mundo y nos queda imposible navegar hacia el puerto eterno. Y nos sucede como al marinero que de noche rema y rema y al amanecer ve que no se ha alejado de la orilla, porque su barca estaba atada con una cadena a la playa y esto le impidió adelantar y avanzar, aunque no sea tan total. Somos criaturas débiles y por lo tanto el buen Dios no nos va a exigir que para que le ofrezcamos lo que hacemos, decimos y pensamos estemos ya totalmente desprendidos de las criaturas. Pero si pide que nos esforcemos lo más que podamos para irnos independizando del apego exagerado a lo que es terrenal y que le ofrezcamos todas nuestras inclinaciones, pidiéndole humildemente que las vaya enderezando y purificando y que nos conceda las fuerzas necesarias para negarnos a nosotros mismos y alejarnos de todo aquello que nos aleja de Dios. Jesús decía que la primera condición para conseguirlo es negarse a sí mismo. Pero esto no lo podemos obtener nunca sin una ayuda especial del cielo y una fuerza del Espíritu Santo, lo cual se consigue con fervorosa y constante oración. Tercera condición. Para que nuestro ofrecimiento a Dios le sea agradable es necesario que cumplamos aquello que decía Jesús, quien desea seguirme que acepte su cruz de sufrimientos de cada día. Lucas 9, 23. Es necesario repetir en las horas de sufrimiento, de angustia y de dolor la bella oración de Jesús en el huerto. Padre, si es posible que se aparte de mí este cáliz de amargura, pero que no se haga lo que yo quiero sino lo que quieras tú. Lucas 22, 42. Señor, haz de mí lo que quieras. En tus manos estoy y me coloco totalmente bajo tu divina voluntad para que dispongas. Pongas de mí y de mis bienes como mejor te parezca. Tengo plena seguridad de que todo lo que permitas que me suceda será para mi mayor bien. Pero te suplico que si me das el dolor me concedas también el valor para soportarlo. Ya sabes cuán débil e impaciente soy ante el sufrimiento. Y ofrezcamos cada pena y padecimiento uniéndolos a los sufrimientos de Cristo, pues esto les concede un altísimo valor ante los ojos de Dios. Una intención conveniente. Recordemos de vez en cuando las ofensas que en la vida pasada le hemos hecho a nuestro Señor y ofrezcamos en pago de ellas lo bueno que hacemos y decimos y los sufrimientos que nos van llegando, y todo esto unido a las buenas obras de Jesucristo y a los terribles padecimientos de su vida, pasión y muerte. Más me merezco por mis pecados, decía San Ignacio. Así cuando nos llegue el momento del juicio habremos cancelado ya una buena parte de las cuentas que teníamos para pagar en el purgatorio. Y no olvidemos que todo esto hay que ofrecerlo no sólo por nosotros mismos sino por la conversión de los pecadores, la santificación a los sacerdotes, las labores de los misioneros, la salvación de los moribundos y el descanso de las benditas almas. Pero el principal fin será siempre el desagraviar a Dios por nuestros propios pecados. Repetir esto con frecuencia. Cuando se viaja en un barco es necesario que el piloto esté continuamente dirigiendo con el timón hacia la meta a donde hay que llegar, porque los vientos y las olas tienden a desviarlo de la ruta que debe seguir. Así sucede en el viaje hacia las playas eternas del cielo, al menor descuido ya el egoísmo o la pereza, el orgullo o el apego exagerado a lo que es terrenal nos desvía del verdadero fin que debemos proponernos en todo lo que hacemos, decimos, pensamos y sufrimos. Y entonces hay que repetir muchas veces nuestro ofrecimiento al Señor Dios. Todo por ti, Dios mío. Que te sean agradables, oh Señor, las palabras de mi boca, los pensamientos de mi cabeza y los deseos de mi corazón, Salmo 18. Antes la muerte, Señor, que dedicarme a obrar solamente por las criaturas. Para que no nos vaya a suceder lo que criticaba San Pablo a los Gálatas, como es que habiendo empezado a obrar por Dios han terminado obrando equivocadamente, el mal de Salomón. En la vida espiritual se llama, mal de Salomón, a la terrible equivocación que consiste en que habiendo empezado a obrar por agradar a Dios, se termine dedicándose a darle gusto a las criaturas convirtiéndose en esclavo de ellas. Es lo que le pasó al rey Salomón que al principio era generoso y piadoso y le construyó un bello templo al Señor, pero después se dejó esclavizar por las criaturas y terminó perdiendo la fe. Que nos libre Dios de caer en el terrible mal de Salomón. ¿Qué hacer cuando llegan las sequedades espirituales? Cuando una persona empieza su vida espiritual, por lo general siente al principio muchos consuelos y gozos en el alma. Es lo que los autores llaman, las dulzuras de Dios. Le parece hermoso orar. Le encanta leer libros espirituales. Siente fervor al recibir los sacramentos, etc. Esto es muy provechoso porque entusiasma por la vida de fervor, de piedad y anima a seguir adelante en el camino hacia la santidad. Un peligro y una norma. Pero si estos gozos son muy grandes y hasta exagerados, hay que tener cuidado no sea que el que los está produciendo sea el enemigo de las almas. Y esto es un peligro porque entonces puede suceder que el espíritu se entusiasme por las dulzuras de Dios y no por el Dios de las dulzuras. En estos casos hay que seguir una norma muy importante, preguntarse, ¿estos consuelos y gozos espirituales producen enmienda en mi vida? ¿Traen reforma en mis costumbres? Si así es, vienen de Dios y podemos estar tranquilos. Si por el contrario los amamos es porque nos causan dulzura y alegría y porque contribuyen a que los demás piensen mejor de nosotros mismos, entonces hay que tener mucho cuidado porque pueden venir del enemigo del alma, la sequedad. Pero sucede frecuentemente que después de los primeros fervores y gozos empieza a llegar al alma una sequedad espiritual agobiadora. Ya no siente gusto por rezar. La lectura de los libros espirituales no le dice nada. Recibe los sacramentos sin ninguna emoción y hasta con frialdad, por más que desearía tener fervor. Le parece que no adelanta en nada. Esto es lo que los santos llaman la noche oscura del alma. Es algo que hace sufrir bastante y puede durar harto tiempo. En algunas almas santas ha durado años y años. ¿De dónde puede provenir esto? Las causas de la sequedad espiritual pueden ser varias. Un grado pueden provenir del demonio que pretende desanimarnos en la vida espiritual, apartarnos del camino de la santidad y volvernos otra vez hacia los goces de la vida mundana. Dos grados pueden provenir de nuestra naturaleza humana que es muy mal inclinada y busca siempre lo material más que lo espiritual y lo terrenal más que lo eterno. El mismo San Pablo se quejaba diciendo, siento en mi cuerpo una fuerza que lucha contra el espíritu. Tres grados puede ser que la sequedad espiritual provenga de un plan que Dios tiene para independizarnos de los gustos y goces de este mundo y así irnos entusiasmando por los goces y alegrías de la eternidad. Cuando lo de la tierra ya no atrae ni enamora, entonces lo del cielo puede atraer mucho más. Puede ser también para que con este sufrimiento paguemos a Dios algunas de las deudas que tenemos por nuestros pecados y aprendamos a comprender a quienes están pasando por esta situación dolorosa. Otra razón podría ser que nuestro Señor nos tiene preparados tan excelentes premios en el cielo que nos permite fuertes sufrimientos en la tierra para que con ellos nos ganemos esos gozos que nos esperan en la eternidad. ¿Qué hacer cuando nos llega la sequedad? Ante todo, examinemos si no será que en nuestra alma hay algún defecto que le está disgustando a Dios, alguna falta repetida que nos quita la devoción sensible. Si así es, tenemos que dedicarnos seriamente a corregir ese defecto y a evitar dicha falta, no tanto por volver a gozar de las dulzuras espirituales del fervor, sino sobre todo por evitar lo que ofende y desagrada a Dios. Pero si no vemos en nuestro comportamiento ninguna falta especial ni ningún defecto que no estemos tratando de corregir, entonces lo que tenemos que hacer es aceptar humildemente lo que Dios permite que nos suceda. Repetir lo que decía el santo Job, si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Job 2, 10, pero de ninguna manera vayamos a abandonar las prácticas de piedad, las buenas lecturas y la recepción de los santos sacramentos. Aceptemos esta sequedad como el cáliz de amargura que el Señor permite que nos llegue y como Cristo en Getsemaní digamos al Padre Dios, si no es posible que se aleje de mí este cáliz, que se haga tu santa voluntad. Quizás con una hora de sequedad espiritual estamos ganando más premios para el cielo y estemos salvando más almas que con bastantes horas de gozos y dulzuras, alegrías y fervores. No hay que desanimarse. La sequedad espiritual es una cruz que el Señor envía y Jesús nos dejó dicho, quien quiera ser mi discípulo tiene que aceptar la cruz de cada día. Es necesario decir una y otra vez, esto también pasará. El Señor me dio los gozos y consuelos espirituales y el Señor me los quitó. Bendito sea Dios. En momentos adversos, clamar a Dios. A la gente no conviene andar contando esta situación dolorosa por la que estamos pasando porque no nos van a comprender y más bien se van a burlar de nosotros y nos invitarán a abandonar la vida espiritual. Al director espiritual sí conviene contarle y pedirle consejo. Pero a quien hay que recurrir con toda el alma y sin desanimarse es al buen Dios. Repetirle la frase que Jesús en el momento máximo de su sequedad espiritual en la cruz le decía, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Repetir ciertas frases de los salmos que son muy consoladoras, como por ejemplo, no me abandones, Dios de mi salvación. Decirle lo que San Pedro le repitió tres veces a Jesús, Señor, tú sabes que te amo. O lo que decía Tobías, Señor, tú permites que descendamos hasta los más profundos abismos de tristeza, pero tú puedes hacer también que subamos hasta los más altos grados de alegría y de paz. Tú eres el que produce la calma y la tempestad, la alegría y el llanto. Tempo es misericordia de mí y digna te consolarme, si es esa tu santa voluntad. Un recuerdo muy oportuno. En estas ocasiones hace mucho provecho recordar la terrible angustia y desolación de Jesús en el huerto cuando decía, triste está mi alma hasta la muerte. Y pensar que nuestro Redentor cuanto más tristeza y angustia sentía, más y más rezaba al Padre Dios. Imitémoslo también en esto. ¿Y si llegan las tentaciones? Para numerosas personas que se dedican a la vida espiritual, uno de los martirios que más les traen sufrimiento son las continuas tentaciones que les llegan. Para ellas fue escrito lo que anunció la Sagrada Escritura, si te dedicas a la vida espiritual, prepárate para la tentación. Si Jesús, el santo de los santos, padeció las tres tentaciones en el desierto, cuanto más las tendremos que padecer nosotros que somos la debilidad misma. Además, al enemigo de la salvación le interesa atacar más a quienes le quieren quitar almas y llevarlas al cielo, que a quienes ya están en la esclavitud del pecado y le obedecen y siguen sus pérfidos consejos. La visión de San Antonio. De este santo tan antiguo se narra que en una visión contempló que para todo un barrio solamente había un demonio tratando de hacer pecar a la gente, mientras que para una sola persona espiritual estaban siete demonios atacándola. Y preguntando el por qué, le respondieron, es que entre mundanos se invitan a pecar los unos a los otros, pero para las personas espirituales si se necesitan espíritus infernales para hacerlas pecar. ¿Para qué sirven las tentaciones? Un santo decía que el gran peligro para una persona sería no tener tentaciones, le devoraría el orgullo y despreciaría a los débiles, y una santa añadía, a nadie temo tanto como a quien no siente tentaciones, porque se puede enfriar mucho en su vida de piedad. Los autores de espiritualidad señalan las siguientes razones por las cuales parece que Dios permite que nos lleguen las tentaciones. Primer, para que confiemos más en Dios e imploremos su misericordia. Segundo, para que desconfiemos de nosotros mismos, de nuestra debilidad y tendencia hacia el mal y falta de fuerza de voluntad para resistir al pecado. Tercer, para que seamos más comprensivos con los débiles. San Bernardo decía que a muchas personas les conviene ser débiles y mal inclinadas y de poca resistencia, para que así sepan comprender a los pobres pecadores que más caen por debilidad que por maldad. San Agustín al recordar su vida pasada tan manchada e indigna repetía, no hay falta que un ser humano no haya cometido, que yo no pueda cometer. Por eso tengo que tener una gran comprensión para con los que caen y están manchados y empecatados. No afanarse ni inquietarse. Cuando el espíritu inmundo nos moleste con pensamientos impuros e imaginaciones abominables, no nos angustiemos ni nos desanimemos. Recordemos lo que le preguntaba Jesús a Santa Catalina cuando ella se quejaba de los horrorosos pensamientos que le llegaban. Dime, ¿has consentido en esos malos pensamientos? No señor, los odiaba con toda mi alma, le respondí a ella, y el señor añadió, ese odio y aborrecimiento a los malos pensamientos te los concedía yo que estaba allí presenciando tu batalla espiritual para darte después el premio por tu victoria, guión, no dejar de orar. En estos casos digamos muchas pequeñas oraciones jaculatorias y tratemos de enviar el pensamiento hacia otros temas. Invoquemos a la Virgen Santísima concebida sin mancha de pecado original. Ella que pisa la cabeza de la serpiente infernal nos conseguirá de su divino hijo la victoria contra el demonio tentador, la importancia del examen de conciencia. Otra condición sin la cual nada. Dicen los historiadores que el gran matemático Pitágoras, que vivió 500 años antes de Cristo y cuya sabiduría era tan estimada en Oriente que numerosos alumnos de distintos países iban a que los aceptara como discípulos, no admitía jamás a un alumno si éste no se comprometía a hacer cada día un examen de conciencia en el cual se debía hacer tres preguntas. ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice? Y narran las antiguas historias que con este método logró mejorar el comportamiento de bastantes personas. La exigencia de San Ignacio. Este gran santo que llevó tantas almas a la santidad exigía a sus discípulos que sin ninguna excepción hicieran todos los días un doble examen de conciencia. Uno acerca de su comportamiento en general y otro acerca del defecto que se había propuesto corregir en ese mes o en ese año. Insistía en que cada mes se hiciera un día de retiro mensual para pensar en Dios, en el alma y en la eternidad. Acerca del día de retiro mensual a quienes tenían muy graves ocupaciones o debían hacer largos viajes les dispensaba de cualquier otra práctica de piedad menos de hacer el examen de conciencia acerca de cómo había sido su comportamiento en ese mes, pues afirmaba que sin el examen de conciencia resulta imposible progresar en santidad y en perfección. Lo primero que hay que hacer. San Ignacio recomienda que al empezar el examen de conciencia pensemos por un momento en la presencia de Dios, en que nuestro Señor nos está viendo, oyendo y nos acompaña a toda hora como el aire que nos rodea. Y que luego le demos gracias por algún favor en especial y le pidamos nos conceda sus luces e iluminaciones para conocer cuáles son las faltas nuestras que más le están disgustando y qué será lo que debemos hacer para evitarlas, como un reíto de sol. Cuando estamos bajo techo en una habitación y por una ventana entra un rayo de sol, vemos en el aire muchas pequeñas basuritas que a simple vista no habíamos logrado ver. Así sucede cuando en el examen de conciencia pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, veremos muchas fallas nuestras que se nos estaban pasando desapercibidas y no habíamos notado antes. Las causas. El sabio Pitágoras decía que en el examen de conciencia no basta con preguntarse qué de mal lo hice, sino también por qué lo hice. Numerosas personas se examinan, pero no progresan en santidad porque no averiguan cuáles son las causas que les llevan a repetir sus pecados y mientras no se acabe la causa no dejará de producirse el pecado, así como mientras no se mate la araña no dejará de haberte la araña. Por ejemplo, descubro que he estallado frecuentemente en arranques de mal genio. Tengo que preguntarme por qué serán estos estallidos de impaciencia. ¿Será que el orgullo me domina? ¿Será que no descanso a tiempo y mis nervios están destrozados? ¿Será que le doy demasiada importancia a hechos y palabras que no la tienen? ¿Me disgusto por cosas que a Dios no le gustan? ¿Y entonces por qué disgustarme por eso? Evitar las ocasiones. Si yo sé que en tal sitio o tal persona o en tal situación caigo y peco, sin embargo, voy allá sin grave necesidad y sigo tratando con esa gente o me expongo a esa situación, ya con esto estoy pecando porque me estoy exponiendo a la ocasión y la experiencia me enseña que en llegando la ocasión y en agradando caeré todas las veces. Demasiado me lo ha enseñado la experiencia para que tenga la terquedad de querer seguir insistiendo. Ya lo dijo el sabio en la Sagrada Escritura, quien se expone al peligro, en el perecerá. En el examen es necesario preguntarse qué ocasiones me llevan al pecado, qué podré hacer para evitar esas ocasiones. San Pablo dice que Dios no permitirá que nos lleguen tentaciones superiores a nuestras fuerzas, pero eso con la condición de no exponernos culpablemente a la ocasión de pecar. Si si nos exponemos, ya la justicia divina no tiene la obligación de darnos fuerzas extraordinarias para vencer. No olvidemos que la tentación es como un perro bravo amarrado a una cadena. Si nos acercamos hasta donde le alcanza la cadena para modernos, nos morderá. Propósito determinado. En el examen no basta decir, no lo volveré a hacer. Eso y nada es casi lo mismo. Hay que hacer propósitos concretos, determinados, haré esto y esto, evitaré aquella ocasión, etc. Y luego rogarle a nuestro Señor que nos conceda fuerza de voluntad para lograr cumplir con los propósitos. En esto sí que se cumple lo que decía Jesús, sin mí, nada podéis hacer. Y repitámosle a nuestro Señor la oración que le decía aquella alma santa, Señor, haz que lo que no te agrada a ti, tampoco me agrade a mí. Señor, que si una amistad me puede hacer daño no sienta hacia esa persona ninguna atracción sino repulsión y antipatía. Esto evita grandes males y pecados. Pagar la deuda. Si por un descuido rompemos una porcelana o vasija del vecino y le pedimos que nos perdone, él nos puede decir, sí, con gusto le perdono. Pero por favor págueme el precio de la vasija. Algo parecido nos podrá decir el divino juez cuando le pedimos perdón cada vez que hacemos el examen de conciencia, porque hacer examen sin pedir perdón a Dios sería una falta dañosísima, pues él es el ofendido y es necesario suplicarle que nos perdone. ¿Qué nos dirá entonces nuestro Señor? Con gusto te perdono. ¿Pero me vas a pagar la falta cometida? ¿Cómo? ¿De qué manera? Hacer examen de conciencia sin proponerse ofrecer en penitencia algunos actos buenos por las faltas cometidas será dejar manco, cojo y tuerto el tal examen. ¿Qué hable demasiado? ¿Ofreceré al Señor callarme un poco más en este día? ¿Qué trate con dureza a los demás? Pues hoy me esforzaré por ser un poco más amable. ¿Qué me dejé llevar por la pereza? Pues qué bueno sería que como penitencia de estas faltas lea en este día una o dos páginas de un libro espiritual. Así lograremos sacar bien hasta el mismo mal que hemos hecho y progresaremos en perfección y santidad. Como en este combate espiritual debemos perseverar hasta la muerte. ¿Lo que más hay que pedir? De todos los favores de Dios, quizás el que más debemos pedirle es el de perseverar en el bien hasta la muerte. A conseguir la virtud de la perseverancia debemos dedicarnos con gran esmero durante toda la vida y para obtener la gracia de preservar hasta el final es necesario mortificar y dominar siempre las pasiones porque éstas nunca mueren mientras vivamos nosotros y crecen siempre en nuestro corazón como las malezas en un campo fértil cuando no se está atento a estirparlas o podarlas. Un error muy dañoso. Sería una verdadera locura y una dañosa imprudencia pensar que llegará un tiempo en nuestra vida en el que no sintamos el asalto de los enemigos de nuestra santidad pues esta guerra no se acaba sino cuando termina la vida terrena y la persona que no está preparada para combatir a sus pasiones y a sus tendencias hacia el mal. Cuando menos piense perderá batallas espirituales y hasta la paz de su alma. En la lucha por obtener la santidad tenemos que combatir con enemigos espirituales irreconciliables de los cuales no podemos esperar jamás paz ni treguas porque su oficio es atacar sin cesar y además los espíritus infernales nos odian a muerte. En ese asunto nunca es mayor el peligro de ser derrotados que cuando nos imaginamos que no vamos a ser atacados pero no hay que desanimarse. Aunque los enemigos de la santificación y de la perfección son muchos, formidables, nos atacan en todas partes y siempre sin embargo no debemos desanimarnos a causa de su número y de su fuerza porque en esta batalla solamente quedan definitivamente vencidos quienes no emplean esas dos formidables armas que son la oración y la mortificación y quienes no evitan las ocasiones de pecar o se llenan de orgullo, autosuficiencia y demasiada confianza en sí mismos o les falta la suficiente. Confianza en el poder y en la bondad de Dios. Tenemos un buen jefe. Los que luchamos por conseguir la perfección cristiana podemos andar confiados porque tenemos un jefe que no es derrotado jamás. Es Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores, a quien el Padre Celestial le ha concedido que salga victorioso contra todos sus enemigos, según lo afirma el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 6, 2. Él es más poderoso que todos los que hacen guerra a nuestra alma y tiene poder y bondad para darnos mucho más de lo que nos atrevemos a pedir o a desear. Efesios 3, 20. Cristo Señor nos dará muchas victorias con tal de que no pongamos la confianza en las propias fuerzas sino en su gran misericordia y si demora en ayudarnos. Puede ser que nuestro Señor tarde bastante en socorrernos y parezca que nos va a dejar a merced de los peligros que nos rodean. No nos desanimemos por eso, pues Él nunca deja de responder a quienes imploran su protección y dispondrá las cosas de tal suerte que lo que parece que es para mal resulte para nuestro bien, pero no descuidar ningún enemigo. Es importante que no dejemos de luchar contra ninguno de los enemigos de la santificación y que no dejemos de combatir ninguna de las pasiones o vicios o malas inclinaciones, porque una sola de ellas que dejemos de combatir puede hacernos daño como una chispa en un depósito de combustible o una flecha envenenada que se clave en el corazón. El último combate. El que nos espera a la hora de la muerte. El patriarca Job decía que esta vida es como un continuo combatir, como un servicio militar en tiempo de guerra, Job 7, 1, y quizás las más duras batallas sean la que se presenten hacia el final de la vida, los últimos combates. Y estos son definitivos porque de ellos puede depender nuestra suerte eterna. El libro del eclesiástico enseña, el Señor el día de la muerte pagará a cada cual según haya sido su proceder, y al final de la vida de cada uno se descubre cómo fueron en verdad sus obras. Solo al terminar de una existencia se viene a conocer lo que en realidad vale una persona, Ecclesiastes 11, 26, como se vive se muere. San Agustín repetía, cualis vita, morse tita, que significa, como haya sido la vida, así será la muerte. Por eso desde ahora que estamos en salud, con vigor, fuerzas y lucidez mental debemos ejercitarnos en combatir contra las pasiones, tentaciones y tendencias hacia el mal, pues cuando ya las fuerzas nos faltan y la mente esté ofuscada y debilitada será mucho más difícil el poder combatir bien. Solamente si ahora nos acostumbramos a salir victoriosos contra los enemigos de nuestra salvación, adquiriremos la costumbre de triunfar contra ellos y a la hora final lograremos derrotarlos. Un recuerdo saludable. El libro santo aconseja, pensemos en lo que nos espera al final de la vida y así evitaremos muchos pecados. Y añade, prepara tu alma para la prueba y así tendrás victorias al final de tu existencia. Ecclesiastes 2, 3. Es muy provechoso pensar de vez en cuando en nuestra propia muerte, porque entonces cuando ella llegue nos causará menos espanto y nuestro espíritu estará muy preparado para enfrentar las últimas batallas. Un peligro. Quien tiene demasiado apego a los bienes de este mundo no quiere pensar en la muerte que le puede sobrevenir, ni en el paso que tendrá que dar hacia la eternidad y así sus efectos desordenados en vez de disminuir crecen sin cesar y van en aumento, esclavizándoles cada vez más. No era así lo que le sucedía a San Pablo el cual exclamaba, ¿quién me separará del amor de Cristo? Ni siquiera la muerte, para mí la muerte es una ganancia, filipense es una 21. Estaba tan independizado de lo que es terrenal y material, que la muerte no lo asustaba, sino que su recuerdo lo consolaba al pensar que al llegar ella, recibiría el gran premio prometido para los que sirven y aman a Cristo en este mundo. Hay que saber ensayar. Un moribundo decía con humor a los que se admiraban de su nerviosismo, perdonen mi falta de calma, pero es que esta es la primera vez que tengo que morirme, y cegueramente que era la única y la última recordemos que el morir será algo que no haremos sino una sola vez y que, si lo hacemos mal, ya no lograremos recuperar este error nunca jamás. Por eso conviene irnos preparando bien desde ahora mismo. En el capítulo siguiente vamos a explicar las cuatro últimas batallas que se nos pueden presentar en los momentos finales de nuestra existencia y cómo lograr salir vencedores. Cada cual tiene que morir una sola vez y después de la muerte viene el juicio, Hebreos 9, 27. Las cuatro tentaciones de la hora de la muerte. La experiencia observada en otras personas demuestra que en la hora final pueden llegar al alma cuatro tentaciones que acarrean sufrimientos, angustias y daños, y son tentación contra la fe, pensamientos de desesperación, tentación de vanagloria e ilusiones vanas y engañosas. Analicemoslas una por una. Uno grados tentaciones contra la fe. A una personas muy piadosas les pueden llegar dudas muy graves contra su propia fe en las últimas horas de su vida. Es necesario no darles exagerada importancia y hacer muchos actos de fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Marcos 9, 24. Si siguen llegando estas dudas, traídas por los enemigos de nuestra alma, no hay que afanarse, pues el Señor sabe que en lo interior no aceptamos semejantes tentaciones. Un alma muy santa decía en sus momentos finales, nunca en mi vida tuve tantas tentaciones contra la fe como en estos últimos días de mi enfermedad. Pero también jamás en mi vida había hecho tantos actos de fe como los que he hecho en estos últimos meses. Total, salió ganando, porque aunque las dudas que le llegaron fueron frecuentes y graves, en cambio los repetidos actos de fe que hizo le consiguieron enormes bendiciones de Dios. Cuando lleguen estas dudas atormentadoras ofrezcamos a nuestro Señor el sufrimiento que ellas nos proporcionan y pidámosle que nos conceda la fortaleza para resistirlas y encomendémosle a aquellas personas que estén sufriendo este mismo tormento de las tentaciones contra la fe. Digámosle, Señor, creo por los que no creen. Aumentanos a todos la fe. Amén. Dos grados la tentación de desesperación. Consiste en un exagerado temor y en un verdadero terror al recordar las culpas tan numerosas y graves que hemos cometido durante toda nuestra vida. En este caso conviene recordar aquellas palabras tan consoladoras de Jesús, al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, Juan 6, 37. Vamos a Él con nuestra oración y nuestro arrepentimiento y Jesús cumplirá su sagrada palabra y no nos echará fuera, porque antes pasarán el cielo y la tierra a que deje de cumplirse ni siquiera una sola palabra de la Sagrada Escritura. Si la tentación de desesperación sigue, recordemos lo que dice el hermoso Salmo 103, como está lejos el oriente del occidente, así el Señor aleja de nosotros nuestros pecados. Él perdona todas tus culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. No estás siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados ni nos paga según nuestras culpas. Tengamos algunas frases de la Sagrada Escritura grabadas en nuestra mente para recordarlas cuando nos ataquen las tentaciones de desesperación especialmente en las horas finales de nuestra vida. Por ejemplo, Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar, sino para que el mundo se salve por medio de él. Juan 3, 17. Yo no vine a buscar justos, sino pecadores, decía Jesús. Recordemos la frase tan famosa que le dijo a la pecadora arrepentida, se le perdona mucho porque demuestra mucho amor. Lucas 7, 47. Y digámosle repetidas veces, Jesús te amo. Recordemos aquella bella noticia que nos dijo el profeta Miqueas, Dios echará al fondo del mar nuestros pecados para no volverlos a ver. Y digámosle muchas veces, Señor, confío en tu misericordia. Padre he pecado contra el cielo y contra ti. Misericordia, Señor, que soy un pecador. Y no olvidemos la noticia que nos narró Jesús, que el publicano que repitió esta última oración fue perdonado por el Señor y recobró su santa amistad. Lucas 18. Como el publicano del Evangelio, si pedimos perdón a Dios, seremos perdonados por Dios. Tres grados la tentación de la vanagloria. Se llama vanagloria el enorgullecerse por lo que no se es o por cosas que no merecen enorgullecerse. Si nos vienen pensamientos de orgullo al recordar el poco bien que hemos logrado hacer, recordemos la frase de San Pablo, que tienes tú que no lo hayas recibido. Y si lo has recibido, de que te enorgulleces. Primera de Corintios 4, 7. No vayamos a creer que los éxitos y triunfos que la bondad y generosidad del Señor nos permitió conseguir son un premio a nuestros méritos. Todo es regalo gratuito del buen Dios. Cuando nos venga un pensamiento de orgullo por triunfos conseguidos, pensemos en faltas y debilidades cometidas en el pasado. Esto lo aconsejan los maestros de espíritu. Y recordemos que todos nuestros esfuerzos y cualidades habrían sido inútiles sin la bendición y sin la ayuda de Dios. El libro de los proverbios afirma, lo que nos produce éxitos es la bendición de Dios. Nuestro afán no añade nada. Cuatro grados la tentación de las ilusiones y falsas apariencias. San Pablo dice que el enemigo de las almas se disfraza de ángel de luz para engañarnos. Segunda de Corintios 11 y puede hasta presentarnos alucinaciones o sensaciones o imágenes que no corresponden a la realidad para así tratar de que nos creamos más santos y adelantados en virtud de lo que en realidad somos. No les hagamos caso. El cerebro enfermizo sabe fabricar imágenes que no son verdaderas. Unas para asustar y otras para llenar de exagerada alegría. Convenzámonos de que a esas imaginaciones y falsas representaciones no conviene darles mayor importancia que la que se da a un sueño que sucede mientras la voluntad no está dirigiendo o gobernando nuestro pensamiento. O sea, ninguna importancia. Final feliz. Vayamos mentalmente hacia nuestra muerte antes de que ella nos llegue. Lo bueno que a la hora de la muerte quisiéramos haber hecho, vayámoslo haciendo desde ahora. Hagamos un inventario diciendo, a la hora de la muerte, que será lo que desearé tener y a que desearé haber renunciado. Lo que no resista al juicio de la hora final, tengo que irlo dejando desde ahora. Para tener un final feliz hay que prepararlo bien. Corta edad. A un sabio muy anciano le preguntaron, ¿cuántos años tiene? Y respondió, ocho o nueve años, porque dice eso, le dijeron. Y contestó, es que yo no tengo sino los ocho o nueve últimos años en los que he vivido preparándome para morir. Los demás los he perdido. Así como no tengo sino las monedas que ahora poseo. Las demás, las que he gastado, ya no las tengo. Alegre sorpresa. Uno de los más grandes sabios que ha tenido la iglesia católica, gran devoto de la Virgen María y de San José, decía ya moribundo, nunca había pensado que fuera tan suave el morir. Me deseo y deseo a todos los que escuchen estas palabras, una muerte así, feliz y en paz con Dios. Amén.